¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene esa cubana cuando mueve? ¿Qué será lo que tiene esa cubana cuando goza? ¿Qué será lo que tiene esa cubana cuando baila? Kimbara, 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 kimbara Tú quieres fiesta, pa' que Kimbara, kimbara, kimbara Mueve, bebé Kimbara, 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 kimbara Te gusta el ritmo Kimbara, 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 kimbara ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene esa cubana cuando mueve? ¿Qué será lo que tiene esa cubana cuando goza? ¿Qué será lo que tiene esa cubana cuando baila? Kimbara, 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 kimbara Tú quieres fiesta, pa' que Kimbara, kimbara, kimbara Vamos a beber Kimbara, 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 kimbara ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¿Qué será lo que tiene la cubana cuando baila? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!